Mi torre alto no quiere estar Cuando lo intento todo se cae Ya no me gusta, no jugaré Oye pequeña, todo estará bien Oye, está bien Solo debes copiarme Respira, cuenta hasta cinco Te hará bien, hazlo conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hagámoslo de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hagámoslo una última vez Me siento feliz Gracias mami Hice una torre muy alta esta Y mira mami ya no se cae Y si los bloques se derrumban Los tomaré y volveré a armar Te hará bien Tres 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 Gracias.